Hola, ¿qué tal? Yo soy el Lamar de Salar y esto no es para ir para viejas. Hay mil postres como este, pero ninguno tan rápido, ¿eh? ¿Qué te parece? Vamos a hacer un postre muy, muy rico de galletas María. Te cuento, medio litro de leche que va para adentro. Ah, sí, me encanta, me encanta. Voy a añadir un flan de sobre, de flanín, potax o de marca blanca. Como tú quieras, un sobrecito, donde me he dejado un momento. Que no había cogido el manubrio, mujer. Vamos a añadirlo directamente a la leche. Ahí está, venga, y un buen meneíto que disolvamos bien. Añadimos tres o cuatro cucharadas de azúcar, a tu gusto, te lo dejo. Ahí, otro meneíto. Así, sin más. Y vamos a añadir las galletitas partidas a grosso modo. Ahora te explico bien, o puedes triturarla si te apetece, o yo la voy a dejar así, porque luego se va a ir deshaciendo un poquito más. Y si me quedan trozos de galletas, ¿por qué quieres que te diga? Que a mí me encantan. Y si no quedan, pues nada, pero así. Ni batidora ni nada. Simplemente me voy para el fuego y ya veis qué rapidez. Fuego a tope, desde el principio, mirad. ¿Veis las galletitas? Que si lo queréis más fino, ya sabéis que podéis triturarlas con la batidora. Venga, esto, mirad, ya está cogiendo espesor. Voy a retirar y lo voy a poner en un molde caramelizado. Este molde es de 18 centímetros. Yo como no me fío mucho, aunque es espesa la masa, no tiene por qué salirse, pero siempre tengo ya la costumbre de poner un poquito de papel de aluminio por si acá. ¿Eh? Por si acá. Vamos a añadir, me parece espectacular, ¿eh? Madre mía, cómo va a quedar esto. Que me gusta a mí los sobres de flanin, porque tienen un sabor a vainilla rico, rico, ¿eh? Venga, ahora los curro. Le damos así un meneíto bien. Dejamos, ahí, dejamos enfriar y unas horicas a la nevera. Esto tiene una pintaza, pero pintaza, ¿eh? O sea, es que de verdad, me voy a partir un trocito. Fíjate el corte que tiene. Es que parece que está hecho en horno, ¿eh? Mirad, qué cremosidad, de verdad, ¿eh? Me encanta, me encanta y ajunga que te junga. Ahí vamos, ¿veis? Es que parece que está hecho en horno. ¡Uy, qué rico! Más caramelo. ¡Más caramelo! Más madera. En fin, está delicioso, delicioso. Hasta aquí la recetuki de hoy. Y espero que te haya gustado. Canta conmigo, criatura. Suscríbete, dale a like, tócame la campanela, ararapapunch y olé. Y recuerda siempre que te quiero un huevado, un huevado, un huevazo y medio. No lo dudes nunca.